¡Suscríbete! Aquí, también hay una historia secreta del Team Star, que es lo primero que vamos a hacer ahora Y bueno, pues eso, vamos al lío Vamos a darle, estamos aquí con además este equipo que, bueno, lleva el Flygon que ha utilizado durante todo el DC He puesto a Charizard Green, a Cinderace, y a estos dos legendarios, al Suicune del pasado y al Virision del futuro Para, bueno, pues para ambientar un poco, ¿no? En lo que viene ahora Bueno, además tengo ya casi completa la Pokédex de Arándano, que no la tengo completa básicamente por dos razones Hay Pokémon exclusivos del otro juego Y me faltan los legendarios, evidentemente, así que nada, pues eso Me quedan cuatro Pokémon comunes y los legendarios para completar la Pokédex de Arándano Pero ahora lo que vamos a hacer es esto del Team Star, ¿vale? Por lo visto hay una historia secreta y lo vamos a ver ahora ¿Qué es lo que necesitamos? Eh... Vale, si has comprado... Haber completado la vía Star Dust, que esto lo tenemos ya completado Haber superado alguna clase de la Academia, sí, 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 sí Todos los eventos relacionados, que sí, que sí, bla, 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 bla ¿Dónde se empieza esto? Vale Hay que ir al vestíbulo de la Academia Y aquí, en principio, vamos a encontrar... Efectivamente, aquí está A este tío de aquí Que no recuerdo cómo se llama, pero era uno de los jefes del Team Star Hola Lo que pasa es que viene vestido como un alumno normal A ver, ¿qué posibilidad se había de cruzarnos con él en la Academia? Es verdad, si además está en otro curso, qué suerte Eh... Oye, ¿qué pasa? ¿Tenemos a un manky en la cara o algo? ¿Os conozco? Ah, la de la derecha es la... la otra también Ah, vale No seréis... Estoy leyendo aquí los nombres, son Anang y Erin Ah, claro, grabamos el uniforme Tienes razón, nunca los había visto así vestidos La verdad es que ahora me da hasta un poco vergüenza Soy Anang, DJ Bill, ¿te acuerdas, no? Y yo a Erin, aunque a mí se me reconoce mejor Estamos por aquí porque teníamos exámenes de recuperación hoy Ya sabes que no veníamos nunca a clase cuando nos dedicábamos al Team Star Así que estamos intentando recuperar el tiempo perdido y tal Como te puedes imaginar, con el uniforme modificado que llevaba antes Me resultaría difícil hasta sujetar el lápiz Así que me he tenido que comprar uno nuevo Oye, Erick, ¿crees que José Ángel sería un buen candidato para...? ¡Qué buena idea! ¿Qué os pasa? Pues verá, nos gustaría que... Hicieses de profesor Pero no, ¿no le puedes pedir algo así sin primero explicarle por qué? Ah, vale, a ver Verá, ¿te acuerdas de los demás jefes del Team Star, no? Nuestros compañeros Meli, Gusi y Enzo Eso, eso, pues Es que ya llevan bastantes exámenes de recuperación y no hay manera de que aprueben Tiene pinta de que van a tener que repetir cursos Encima de que habían decidido volver a clase Entre los dos hemos intentado enseñar las técnicas de estudio y eso, pero... La verdad es que ha sido un desastre Y lo único que tienen que hacer es utilizar las fórmulas y memorizar lo que ponen en el libro No es para tanto No entiendo cómo no les entra en la cabeza y tampoco sé explicárselo cuando me preguntan Y a mí solo se me da bien enseñar si es algo relacionado con el ejercicio físico, así que... No nos ha dicho que tú sacas buenas notas Yo creo que esos tres aprenderían mejor si te tuviera gratitud profe, seguro Así que esa es la historia, ¿te apuntas? Vale, no sé en qué va a consistir esto Muchas gracias, de verdad, eres el mejor Ah, por cierto, ni se te ocurra con darle nada de esto, no La pobre no hace más que preocuparse por nosotros si no quiero darle aún más motivos Eso, que aquí tendré a nosotros, ¿vale? Esperaremos por aquí Avísanos cuando tengas un ratillo Vale, supongo que ahora tengo ese ratillo No tengo ni idea en qué va a consistir esto A ver No estoy entendiendo nada A ver, ¿de qué va esto? ¿Estáis estudiando, panda? ¿Más os vale? Que sí, pesado ¿Habéis venido a vigilarnos o qué? Lo espero, si ya sé que en cuanto os quito el ojo de encima os ponéis otra cosa Mi señora Erin ataviada... Ataviada, con su uniforme No importa cuántas veces os voy a contar ropaje Siempre acaparáis toda mi concentración Perdona, Leto, pero deberías esforzarte más en concentrarte en lo que de verdad importa Albricias Detecto la presencia de algún intruso detrás de vos Quiero os irrumpir en el aula de esta manera Manifestados a lo mismo Soy vuestro nuevo profe Hola ¿Pero qué? ¿Qué hace esto aquí? Perfecto, se trataba de un aura fuera de lo común Saludos No, no, no ¿Se puede saber qué viene esto? Pues tú qué crees José Ángeles que nos va a ayudar a estudiar Oh, mi corazón se hincha de júbilo por vuestro noble gesto ¿Por qué nadie me había informado de esto? ¿Puedo saber quién te ha dado permiso a ti para decidir nada? Tú vete por donde has venido No necesito que tú ni nadie vengáis a enseñarme Relájate O sea que nos está haciendo un favor enorme a todos Y repita de estar muy cabreada, ¿no? Y por eso no te está enseñando la cara Está como temblando, tío Además, el suelo o lo que sea Se escucha como un temblor ¿Y tú vas y le hablas en ese tono? Y ahí se dice Ya, ya, perdona, Erick ¿A quién le tienes que pedir perdón? Vale, vale Yo todos los días tiene uno el honor De presenciar la faz intimidante de mi señora Erick Me parece que Gus no quiere que veas esta faceta suya Me da vergüenza algo Por cierto, Imele Si señor Amelo se usentó de manera repentina varias horas Bajo el pretexto de dirigirse a realizar unos estiramientos Esmelo, conociéndola se ha ido a hacer otra cosa para no estudiar y punto No deberíamos acusarla sin pruebas, pero... Nos haría su favor de ir a buscarla Seguro que está en algún lugar de la academia Mientras tanto vamos a montar aquí un momento de estudio Nos haría su favor si la encontrases Muchas gracias Bueno, eso me está pareciendo un poquito de mucho texto Además es que no sé en qué voy a tener que ayudar yo a esta gente A ver, aquí hay una exclamación... Vale, está aquí Fácil, bueno A ver qué nos cuenta Hay que buscarla aquí Es esa, ¿no? Sí, es el único luno con pelo rojo Joder, parece hasta otra persona sin tanto maquillaje Anda, ¿cómo vas? ¿Y tú eres? ¿Tú qué quieres? Salta a la vista que soy melo No hay más que... No, yo veo, en realidad con estas pintas no me extraña la cara de sorpresa Que coste que sigo a Eri, ¿eh? Me ha dicho que bien claro que me pongo un uniforme y que vaya clase de repaso Pero ya Qué remedio ¿Tú qué haces aquí, por cierto? Vengo a buscarte ¿Te has venido hasta aquí para hablar conmigo? Ya son ganas, tú Ah, que te han mandado a llevarme de vuelta al aula Estaba aquí mirando las verduras de vuelta y me he quedado paradísima Vale, vamos Ah, pero en el diálogo podía retarla ¿Qué pasa? ¿Habríamos combatido antes de venir? No sé Ey, ¿qué pasa? Vaya, la hija pródiga se digna a pisar el aula Bienvenida Muchas gracias por traerla ¿Qué? ¿Ya quería saltarte la sesión de estudio con alguna excusa? Ni si ni no Mi señor Amelo Bueno, ¿qué pasa? Lo que importa es que ya tenemos el aforo completo Ahora mantener en ritmo todo el mundo a repasar cada uno con su tema Además, se contamos con la colaboración de un invitado muy especial Adelante, profesor Tu público te espera No entiendo nada ¿Qué hago? ¿Hablo con ellos? ¿Dónde miras? Ah, que no puedo Ah, vale, que no hay interacción aquí ¿Qué quiere decir esto? No entiendo nada Observar Aquí viene esa miradita condescendiente ¿Te crees mejor que yo? Porque se porque yo ya voy a un segundo Que yo ya voy a segundo Te saco un curso, así que tenme más respeto Te voy a dejar que te desayunos a darme porque lo pide Eri Pero te aviso que a mí la literatura y la comprensión lectora se me dan fatal ¿Yo qué sé lo que siento de dejar de sentir un personaje en que estuviera en su cabeza? Joder Yo mira esta pregunta, menuda ella En el siguiente texto ¿Qué quiere decir Mamá Mousehole cuando se refiere a Papá Mousehole como una espina clavada en el corazón? A ver, a ver, a ver A ver que nos vamos a meter aquí en clase Pero clases de verdad No las que teníamos al inicio del juego Los ojos de Papá Mousehole se inundaron de lágrimas al leer aquella carta Pues sabía que ya jamás volvería a ver a Papá Mousehole Siempre te llevaré conmigo como una espina clavada en el corazón Eh... ¿Quién en realidad lo quiere? ¿Puedo decir? ¿Eh? ¿Que lo quiere? Pues se maraba bien espina clavada y no es precisamente uno lado No sé, leo el sentido No puede ser esa la respuesta correcta Te equivocas, Gus ¿O vamos a decir que a ti no te pasa lo mismo? ¿A mí? ¿Qué quieres hacer? Pues sencillo, que tú realmente admiras a José Enf Aunque luego le digas de todo menos guapo ¿Que qué? ¿Que lo admiro? ¿O qué hay que oír? Ahí te equivocas y ya te lo digo yo Yo no... Bueno, así que eso de pensar una cosa y decir lo contrario Es algo que le pasa a todo el mundo Creo que ya lo entiendo un poquito mejor Gracias, pero que tampoco se te suba la cabeza, eh Vale, y así con todos Solo sé que no sé nada Tal es la docta ignorancia ¿Venéis acaso a asistirme en calidad de mentor? Agradezco el gesto Un servidor es de fasto en cuanto... Eh... En todo cuanto concierne a la aritmética Por tanto las matemáticas no son... Son para mí un impenetrable enigma Aspiro, empero a convertirme en diseñador de moda en un futuro Algo para lo cual el cálculo carece de relevancia Eh... No, no es verdad Para las medidas de tallaje Supongo que tengo que decirle que no es verdad ¿Me puedo preguntar cuál es el error de mi planteamiento? Creo que sé a lo que se refiere Modificar los uniformes del Team Star nos costó una pequeña fortuna Y es normal, pues la calidad tiene un precio Pero cuando piensas en la de telematerial que sobró Al final te pregunto si no se podría haber optimizado el presupuesto Hay algo de verdad en vuestras palabras La cantidad y el coste de materiales y recursos repercuten directamente en el precio de venta Y el consiguiente margen de beneficio económico Un diseñador capaz de poderar tales factores aventajaría la competencia del gremio Un planteamiento raro al hacer caso a miso de esta realidad Tendré en cuenta vuestras palabras y modaré mi actitud Volcaré todo mi esfuerzo en la aritmética Lo juro por mi honor Tienes que haberme prometido pero parece que Enzo ha recuperado por fin la motivación Todo gracias a ti Enzo se vuelca por completo en todo lo que capta su interés Dejamos que se concentre Vale, quedará a hablar con Melo, supongo Buah, qué chungo ¿Tú qué miras? Ah ya, que ahora eres el profe Estoy reposando preguntas de exámenes viejos Esta, por ejemplo La única manera de descubrir pocos nuevos es atrapándolos o intercambiándolos ¿Dirías que es verdadero o falso? Supongo que es verdadero Ah, sí, yo que pensaba que también cuentan los que salen de un huevo Sí, pero ¿y el huevo de dónde lo sacas? Es que, sí, los que salen de un huevo también pueden ser nuevos Pero, ¿y de dónde sacan los huevos? ¿Qué pasa? ¿Lo inventas? Supongo que tienes todos los huevos Porque no te van ni te vienen, ¿no? Ok, siguiente ¿Cómo se llama el objeto brillante que luce un pokémon sobre la cabeza al teracristalizarse? ¿Polla o piedra teracristal? No tengo ni idea Quiero que... Voy a mirarlo Voy a mirarlo Polla teracristal Eso era, por cierto ¿Qué sería hacer con tu vida? Uso de lo que ya no tengo ni idea No sé qué quiero hacer con mi vida En la pandilla hay mucha gente que tiene sus sueños clarísimos Y mira las plantas Que dedican toda su energía a crecer y tirar para arriba Es que últimamente me dan envidia hasta las verduras Creo que pasa el tiempo que yo sigo sin tener un sueño Y me entra pánico, ¿sabes? Pues ya lo tendrás algún día Ah, no La respuesta es ¿Y qué me dices el arte? ¿Eh? ¿Y tú cómo sabes que me he apuntado al club de arte? Aunque supongo que será más como un hobby Porque salidas profesionales más bien pocas Sí Completamente Un momento El profe Tragón que supervisa al club Sí Se gana la vida gracias al arte Como el tío se lo pasa también en la academia No da la impresión de que esté en el club A mí me encanta pintar Si pudiera ocurrir de eso algún día estaría tan guay ¿Te podría decir que ese es mi sueño? Sí Ya veo Sí, ese es mi sueño Es como si me hubiera quitado un esplorlax encima Gracias Sigues ayudando un marrota vos tres Ahora de poner el colofón en el grupo de estudio ¿Terminamos o qué? Ya podéis dejarlo, chicos ¿Qué tal ha ido todo? No esperaba progresar de esta manera Estoy dispuesto a admitir Que una pequeña parte de mérito La tiene José Ángel Abordada, sin temor La aritmética se revela como una materia fascinante Las enseñanzas de mi mentor Han prendido mi motivación Cual motor de rebabrumo Hinchido de veneno Ahora lo veo todo mucho más claro Es como si alguien hubiera usado Despejar en mi cabeza Enhorabuena los seis Nunca os había visto tan aplicados Y no nos olvidemos de nuestro maravilloso profe Tienes un don para la enseñanza Gracias por todo ¿Qué está este pequeño obsequio por las molestias? Anda, mira, no he echado a dorada Está mal Ah, mira, me he dado los uniformes Informe modificado A, B Gafas Tivestar Guantes Tivestar Tacones Tivestar Vale, vale Y de paso te enseño a nuestra pose estrella Para hacerla todos juntos ¿Eh? ¿Qué estáis haciendo? ¿También? Vaya, con las manos en la masa totalmente Es que he pasado por delante del aula Y os he visto todos reunidos aquí dentro Espérate, tranquilo, que ya os dejo No me gusta mentirme a donde no me llaman Perdón, adiós Señor Noah No es lo que piensa Noah Deja que te lo expliquemos Verás, en realidad el asunto es que Bla, 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 bla Muchísimo diálogo Pensaba que me estabais haciendo el vacío Nada más lejos de la realidad Pero entiendo que te lo haya parecido al vernos Perdón por el malentendido Solo que no queríamos molestarte otra vez Perdona No, ni perdón ni nada Eh, eso que viene ¿Qué molestarme en Nicochocuartos? Es que no lo veis Soy vuestra o vuestra amiga Es normal que me preocupe por vosotros, ¿no? Tenéis que compartir las cosas conmigo Aunque sean malas Para mí eso no es ninguna molestia Mi señora Noah Y si hace falta Puedo hasta hackear el servidor de la escuela Para modificar vuestro expediente ¿Qué? No, de eso ni hablar Eso sería pasarse la raya, Noah Era broma, chicos Tranquilos Solo era para quitarle hierro al asunto Pero esta vista pelumor no es lo mío Mejor para ti Si lo hubieseis dicho en serio Habría tenido que darte una lección Si queréis estudiar Yo os puedo echar una mano Contad conmigo Mi señora Noah Vuestras palabras Me llenan el corazón De una dicha inefable O sea que a partir de ahora Vamos a tener dos profes Dándonos la vara Bueno Podría ser peor ¿Qué más se trata de fingir vos? Si se ve a la legua Que en realidad te alegras En verdad resulta también Ostensible que roza el umbral De lo ignominioso Ese señor, tío Hablando en castellano antiguo Por favor, para ¿Qué? Estáis flipando los dos No tenéis ni idea de lo que pienso Pero nadie me entiende No os aguanto Ah, sois lo peor ¿Me oís lo peor? Que si, niñata Que si Si el se pica Juez come, chaval Muy bien Hemos terminado esta reunión Con el Team Star Que ha servido para darnos Una chapa dorada Y el uniforme Pero no sé ¿Qué uniforme me van a dar? El que llevan ellos Es un uniforme diferente Al El que lleva el resto de alumnos ¿Me lo puedo probar eso? ¿Eso dónde era? Aquí A ver, me lo voy a Abonar, ¿no? Uniforme modificado Ah Ah Vale, mejor este, ¿no? Porque este Sí, este Este no es el de Este es el de chicas, ¿no? Tenía que sí Vale, bueno Voy a poner este Con la estrellita La corbata Ah, mira Y el El logo del Team Star Ahí en una manga Vale, bueno Oh, vale Calcetines escolares Son muy largos, ¿no? No sé Tacones Team Star ¿Cómo tacones Team Star? No, no, gracias No, gracias, no ¿Puedo ver los guantes? Vale Eh, no No hay mochila Diferente Voy a ponerme la mochila esa Eh Gorra deportiva De la cristal Esta no la he visto Eh, ¿por qué es tan grande La gorra, tío? ¿No es gigante la gorra? Uf Pero los cascos, ¿no? Que los cascos Esto no No lo he visto Sentido nunca Sí, es verdad Sí, es verdad que los ciclizar Esto hacen como montura Como moto Pero No sé, me parecen muy raras Eh, no Voy a ponerme lo que Bueno, lo que tenía que ir Absolutamente nada A ver las gafas estas Las gafas que llevaban Los tontos estos del Team Star Y una funda, eh Una funda para el Para el móvil del Team Star No sé ni cuál llevo Llevo la del Team Star Eh, podríamos ponernos Teila del Team Star Venga va Vamos a ir vestidos del Team Star Ok, eh Pues hemos terminado con la tontería Esta del Team Star Una pequeña Una pequeña historia Con esa gente Y Y poquito más Vale ¿Qué vamos a hacer ahora? Vámonos A La Academia Arándano Vámonos a la Academia Arándano Porque Tenemos que hablar con cierta persona De aquí Eh, sí, esto Tenemos que hablar con cierta persona aquí Que Al haber Bueno, al tener La Pokétex ya casi completa Nos activa Cierta misión Con ciertos Pokémon Paradoja nuevos Y es lo que vamos a ver ahora mismo A ver ¿Dónde la tenemos? Aquí está Hola ¿Qué ama era? Hola No me digas que Has logrado atrapar 200 especies De hecho más 230 y pico Eh, me ha costado lo suyo Sí Hemos tenido que echar un ratito Bien hecho, socio Estoy segura de que todo el esfuerzo Habrá merecido la pena Ya sabrá mucho más que yo Acer que a los Pokémon del Biodomo Y eso que llevas aquí menos tiempo Está bien, ha llegado la hora De que comparta contigo Esa información tan jugosa que tengo Mira estas fotos Oy, 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 oy ¿Quién es ese? ¿Quién es ese? Flamariete Y Electrofuria Vale Hay quienes llaman a esos extraños Pokémon Flamariete y Electrofuria Dos Pokémon desconocidos Que se ocultan en un lugar misterioso ¿Qué pasa? ¿Cómo se va a dar? Solo sé que las fotos se sacaron En algún lugar de Paldia ¿Te suena de algo? Eh, sí ¿Sí? Vaya, quizás se trate de un lugar famoso Oh, pues me encantaría ir Aunque bueno Viviendo la época en la que vivimos Es posible que las fotos sean falsas Bueno, sí podría estar bien Ir a buscar a estos Pokémon ¿No crees? La otra vez lo pasamos genial Investigando juntos A ver si quieres volver a ver las fotos Espero que logres encontrar algo Eh, bueno Podría pedirle la foto O podría mirar directamente Donde están ¿Sabes? Va a ser más fácil Mirar donde están Eh, vale ¿Dónde están estos dos? Vale Flamariete Localización En lo alto de la cascada Vale Eh, por cierto Que yo me he puesto este equipo Pero quizás debería llevar algo para Debería llevar algo para capturar a estos Pokémon Eh, ¿cómo se llama el ataque este? O flete estático Vamos a llevar algún Pokémon que tenga flete estático Por ejemplo Tenemos ahí un Paumot Shiny Y tenemos aquí otro Paumot Que este lo pillé en una incursión Vamos a moverlo un momento Que tengo el equipo lleno Eh, vale Vamos a soltar Yo que sé Al Cinderace Es que esto lo tengo todo ordenadito Eh Todo aquí Bonito Todo ordenadito Vale, Paumot Que tiene el Hemoflete estático Bueno, la Electro Furia No voy a poder paralizarlo Eh, bueno Igualmente Me llevo al Paumot Me llevo al Paumot Y a la Electro Furia Ya veremos cómo Lo atrapo Eh, vale Vámonos al Área 0 Vámonos al Área 0 Porque es donde se encuentran Estos dos Pokémon Vale, el Área 0 Solo puedo ir hasta aquí, ¿no? A ver Justo es donde comienza el recorrido En vez de frente Para localizar una gran casqueda Que hay al fondo del escenario Vale Además ahora con Eh Ahora podemos volar con el Coraydon Así que será bastante fácil llegar Vale, estamos en el Foso de Paldea Hay que entrar, ¿no? Un sitio guapo este ¿A dónde quieres ir? Pues A la Unidad 1, supongo ¿La Unidad 1 es la entrada? ¿Este es el inicio del Área 0? Que realmente Al inicio del Área 0 Llegábamos volando Por el Coraydon Vale No es este el inicio Pero También me sirve Porque estoy viendo la cascada Y allí está la antena Y al lado de la antena Y junto a la cascada Debe estar Flamariete Que es la forma Del pasado De Entei Han hecho un poco como hicieron En Espada y Escudo Con el trío de Legendarios De la primera generación A los que le sacaron Formas regionales Aquí en lugar de formas regionales Pues han aprovechado Las formas paradojas Para Sacar del trío De la segunda generación Y del trío de la quinta Vale Ahí lo tenemos Evidentemente Lo primero de todo Guardar la partida Porque este Pokémon Hay que capturarlo Y si lo mato Probablemente lo perdamos Así que Guardamos la partida Eh Voy a guardar la partida Aquí más cerca Por si acaso Y hola Buenas tardes Flamariete Está guapo Está muy guapo Tío Vale Hola ¿Qué tal? Buenas tardes Lo primero Velozbol ¿Vale? Nivel 75 Lo primero voy a intentar Tengo Masters Vale Igual le tiro la Master Vamos a ver Son los dos últimos Pokémon Que me quedan por atrapar Voy a tirarle a la Master Ball Voy a tirarle a la Master Ball Son los dos únicos legendarios Que tengo que atrapar Ya Vale Sí, lo voy a tirarle a la Master Ball Y ya está Más fácil, ¿no? ¿Para qué voy a perder el tiempo? Tengo aquí dos Master Balls Que si no se las tiro a estos dos No se los voy a tirar a nadie No van a salir ya los Pokémon Ya está terminado Ya esta generación Ha acabado Y no hay nada más Que estos dos Pokémon Flamariete Apenas constan avistamientos De este Pokémon Pero existe una breve grabación Donde aparece desbocado Y escupiendo ráfagas de fuego Es tipo Dragón Porque el trío este Es Dragón El trío este Es Flamariete Con el Ondulagua Que es el Suicun Y con el Y con el Raiku Que es el Electrofuria Vale Pues mira Ahí tenemos a Flamariete Ahí tenemos a Flamariete Muy bien Vale Ya tenemos a dos Falta el Electrofuria A ver ¿Qué es ese objeto de ahí? Un calavera de experiencia Vale Electrofuria ¿Dónde se encuentra? Desde donde comienza el recorrido Correcto de frente Para saltar Hacia la parte baja del foso Justo Justo en el estanque Vale Estoy viendo Estoy viendo dónde es Estoy viendo dónde es Vamos a ir para allá No sé si con esto Vamos más rápido Ya yo creo que vamos igual Vale Es por ahí Es por esta zona de aquí Es grande Se ve a simple vista El Flamariete Lo hemos visto clarísimo Y este pues Lo veremos por aquí En alguna parte La foto salía escondido Tras una roca Ahí está Vale Pues Aquí vamos a atrapar Al último legendario Del juego Los otros dos No puedo atraparlos Porque son De Pokémon Púrpura Son formas futuras Hola Muy buenas ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Electrofuria Vamos con la otra Master Ball Y ya está Si es que las Master Balls Se dan para eso ¿No? Para no complicarte Capturando un legendario Y como decía Teniendo en cuenta Que no hay más Es que la mayoría De legendarios En este juego Se han atrapado Por Pokeball Muy bien Pues listo Ahí está Se dice que calcina Todo cuanto lo rodea Con los rayos Que libera su pelaje Aparte de eso Se sabe muy poco Sobre esta criatura Vale Pues ahí está Atrapado Electrofuria Bueno A ver Es verdad que hay que atrapar Más legendarios ¿Vale? Que están los legendarios De anteriores generaciones Y tal Que se pueden atrapar Vale Muy bien Todo eso está Muy bien Muy guay Pero a ver Los legendarios De este juego Son los que son Los legendarios De anteriores generaciones Pues ya si me los tengo Que complicar un poquito más Pues me complicaré Un poquito más Pero estos que son Los importantes Que son los de ahora Merecían así Llevar la Llevar la Master Ball No sé ni cómo salen DIYs estos Pokémon Ni nada Pero sé que tienen El Shiny Lock Así que no No sirve de nada Enfrentarte a ellos Un millón de veces DIYs y naturaleza Supongo que sí saldrán Diferentes Pero notable en todo Es flojo El Ondalawa Era de incursión Y pilló 4 IVs perfectos Y este notable en todo Esto no es casualidad Esto no es casualidad Que hayan salido Notables en todo No es casual Bueno nada Lo vamos a meter a los dos Al equipo Voy a quitar a mi querido Compañero Flygon El cual vamos a meter Aquí en la caja De los Pokémon De arándano Y vale Pues ahí tenemos A los tres Señores Flammariete Flammariete Ondalawa Y Electrofuria Y luego el ferrovertero Este lo tengo Porque estaba de incursión Pero claro Si no Si no lo tendría Aparte de este Están los otros dos Cobalion y Terrakion En sus formas futuro Pero son de púrpura Así que yo aquí No puedo hacer Nada más Voy a hablar con Gama Supongo que me dará algo ¿No? Por haberlo capturado Hola Eh No me digas que has capturado Alguno de los Pokémon De las fotos Se trata de auténtico Flammariete No cabe duda Esa especie de cornamenta Que adorna su cabeza Es asombrosa Según los rumores Basta con un solo rugido suyo Para que el magma Prote a la superficie A borbotones Pero es mal que los rumores Siempre lo exageran todo ¿No? Si no que mal rollo Y ahora si me lo permite Voy a sacar una foto Y vos para recordar este momento Si existe uno Es muy posible Que el otro también Ande por ahí ¿No? Ponte contigo para llegar Eh Hola Que sí, que sí Que ya lo he atrapado Otro de mí Se trata de la auténtica Electrofuria Estoy segura Tiene un cuello tan largo Buscar el encuadre perfecto No me parece estaría fácil Los rumores Es capaces de cubrir El cielo de un barro en negro Si desatar una tormenta eléctrica Con tan solo menear el cuello Pero mal que los rumores Siempre lo exageran todo ¿No? Si no que mal rollo Me callaron las fotillos Lo que no sé Es por qué Al Suicum y Albiricio Lo sacaron en incursiones En un evento Lo podría haber puesto aquí También para atrapar Como a Como a estos dos ¿No? Eh, no sé Pasado con los dos Eres el mejor socio de la historia La verdad es que me ha sacado De una buena Estaba dándole tantas vueltas A esas fotos Que no podía Concentrarme en el trabajo No te había prometido nada Así que sorpresa Te regalo esto Por haberme ayudado A quitarme el tema de la cabeza Es una cosita Que no se ve todos los días No te quejarás Una competibol ¿Esto para qué vale? Utilizada en el concurso De captura de bichos De la región de Yoto ¿Y yo para qué era esto? El mundo está repleto De misterios Que aguardan ser descubiertos Cada vez lo tengo más claro Me habría encantado Ir de un lado Para otro a explorar Pero ahora ya no me veo Con tantas energías Así que espero Que seas capaz de viajar Y descubrir por mí Muchos Pokémon nuevos Sal ahí Cómete el mundo En fin Supongo que toca Volver al trabajo Ya no hay más excusas No, no lo sabía Bueno, volver al trabajo Es quedarte aquí como NPC El resto del tiempo Que yo juego a esto Vale, pues muy bien Pues nada Hemos tocado los dos legendarios Hemos hecho la historia El Team Star Llevamos media horita Así que mira Yo por aquí lo voy a dejar ¿Qué es lo que nos queda por ver? Pues ahora sí Lo que nos queda por ver Es atrapar al resto de legendarios Para eso tengo que cumplir O que completar Un montón de misiones de estas Que son La mierda La verdad Y Y nada Que me vaya dando galletas Para ir a por esos Pokémon Bueno Eso ya es muchísimo texto Pero intentaré ir haciéndolo Vale poco a poco Lo dejo aquí Espero que os haya gustado este episodio Nos vemos en la próxima Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!